¡Está temblando! ¡La Tierra está temblando! ¡Mr. Satan! ¿Eso también es un trompón como los demás? ¡Increíble! ¡No sólo en velocidad! ¡Nicuno de los dos ha perdido sus poderes! ¡Increíble! ¡No sólo en velocidad! ¡Nicuno de los dos ha perdido sus poderes! ¡Nicuno de los dos ha perdido sus poderes!